La Fundación Jesús Saad Nacer presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti, por ti y por los tuyos. Seguimos con Industria y Comercio en Acción, seguimos en el aire, además de las cadenas principales de radio en Puerto Rico y del Canal 13, también nuestro canal de YouTube y las redes sociales donde pueden seguirnos con Industria y Comercio en Acción. Puerto Rico es fanático de las medias. Aquí hubo una fábrica famosa de las media Eleven Eleven. Puerto Rico sigue a los medias rojas que nos dieron el campeonato con Alex Cora y sigue a los media blanca. Así que de media en Puerto Rico se puede hablar porque hay una gran fanaticada. Sin embargo, hay una nueva visión y ahora salen de Puerto Rico unas medias que no están ni en Chicago, ni en Boston, ni en la Seven Eleven, ni en Eleven Eleven. Así que con nosotros un fabricante de media puertorriqueño. Me refiero a Armando García, dueño de Boris Sacks, la media que están llamando los famosos. Saludos. Don Jesús, aquí tenemos a un artesano, no sé cómo llamarle, pero es un fabricante. Sí. Como anuncia Héctor Julio, tenemos a Armando García, una empresa dedicada a producir medias, medias muy especiales, con una serie de identificaciones, logos, mensajes. Y este joven está desarrollando un negocio como lo desarrollan la mayoría de los nuevos emprendedores en una forma ingeniosa y reinventa un concepto para poder competir en una época de globalización que es difícil lograr un tipo de este tipo de negocio que es, como todos sabemos, el Asia domina esta área de lo que es la industria de la aguja. Pues felicitamos a Armando, lo tenemos que felicitar de corazón al ver esta calidad de producto que él está produciendo y nos gustaría, Armando, que nos explicara cómo tú puedes lograr esta impresión y aparte de ellos, por qué lo has hecho, qué te motivó o qué te originó. Primero, gracias por la invitación. Este producto se da con mucha pasión, mucho trabajo, muchas noches de desvelo. Cuando yo tomé este proyecto, medias hay por todos lados, medias hay por todos lados. Yo dije, vamos a llegar al corazón de los puertorriqueños, vamos a hacerlo de una forma distinta. Vamos a hacer un producto de alta calidad, vamos a hacer algo que sea diferente, que tú puedas llevar la patria contigo. Por eso nuestra marca es la estrella de Puerto Rico. Entonces, esto nace porque yo vivía en Estados Unidos, vivía en Estados Unidos del año 2000 al año 2003 y en ese periodo yo soñaba, yo me levantaba, o sea, yo todas las noches soñaba que yo estaba en Puerto Rico y jugaba pelota. En mi casco de pelota yo tenía un bumper sticker, que es lo que le ponen a los carros, un bumper sticker con la bandera de Puerto Rico, que yo veo las fotos ahora y no era nada bonito, pero yo me sentía como un superhéroe. O sea, cada vez que yo me ponía ese casco, yo era el puertorriqueño del equipo, o sea, yo era el puertorriqueño del equipo. La gente me decía, Boris, Boris, y yo me sentía súper bien. Muy bien, Boris, te pregunto, ¿cómo la mercadea? ¿Cómo la produces? Pues mira, todo nuestro mercadeo es a través del internet. Y quiero aprovechar eso para darle un mensaje a los jóvenes. A los jóvenes que están saliendo del high school ahora, de la escuela, tienes el mundo en tus manos. O sea, estás creciendo en un tiempo que tienes el mundo en tus manos. Todo, todo el mundo está en el teléfono. Tú tienes la oportunidad de llegar a cualquier esquina del mundo simplemente con tu teléfono. A los jóvenes que están saliendo de la escuela y no tienen algo claro de lo que van a hacer, o que están estudiando mercadeo, publicidad, practiquen con su propio producto. O sea, si estás estudiando mercadeo, consigue un producto. Puede ser un producto existente, puede ser un producto que vas a crear, pero practica. Practica tu sueño. Sigue, 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 persiste. Bien. Aparte de esa motivación que te felicito, tú sientes pasión por tu progreso en las medias y si sientes pasión por ese progreso, se va a multiplicar con el devenir del tiempo. Pero, ¿cómo las imprimes? ¿Qué maquinaria usas para imprimirlas? Esto se llama, estas medias son impresas por suplimación. Básicamente, nosotros tenemos una idea. Por ejemplo, aquí tenemos la, esta media se la hicimos a Visco, sí. Para la película, para la película. No, eso fue, esto fue algo personal. Ajá, enséñanselo ahí a la cámara para que la gente la vea. Y así, se la hacen también a, ahí veo que tiene el 21 Roberto Clemente. Exacto. O sea, que cada media, en la medida que se puede, está plasmando parte de tu concepto de orico. Claro, 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 claro. Nosotros, nosotros con estas medias de Roberto Clemente, tuvimos la oportunidad de ir al museo de Roberto Clemente y poner las medias allí. La familia me contactó y me dijeron, queremos, queremos que ustedes pongan su producto en nuestro museo. Y eso fue algo brutal. O sea, eso fue, esta idea surgió en agosto y en enero. Ya yo estaba en el museo de Roberto Clemente. Pero, cuando dice que es brutal, ¿por qué dice que es brutal? Que es brutal. O sea, la fa... El éxito. Exacto, el éxito. Yo empecé el proyecto en diciembre, o sea, empecé, me fui público en diciembre. Y en enero, 2018, en diciembre de 2018, me fui público. Y en enero, yo estaba en la casa de Roberto Clemente con el hermano de Roberto Clemente, Justino Clemente Boque, haciendo una entrevista, como estoy haciendo aquí, para poner mis medias en el museo de la familia de Roberto Clemente. ¡Qué brutal! O sea, qué mejor definición que qué brutal que eso. Un joven... No hay otra, no hay otra. Un joven, un joven... Soñador, empezando. Un joven que yo le contaba esta idea a la gente. Yo le decía, yo quiero hacer media. Yo le contaba esta idea a la gente y la gente casi se me reía en la cara. Bien. Y en menos de un mes, yo logré eso. Y ahora estoy aquí, o sea, lo estoy haciendo. Qué brutal. Que sigue brutal. Sigue brutal. Lo estoy haciendo y... Bueno, no me cabe la menor duda que aquí hay los tres factores fundamentales para el éxito. Veo la pasión y la capacidad que tú tienes para promover y caminar abriendo camino, como dice el Puerta. No hay camino. Hay que hacer camino. Yo a Manuel Serrat. Segundo, aquí veo un producto muy innovador. Manuel Machado y la canta Serrat. Y lógicamente, entiendo que estás capacitado. Así que te felicito y su observación, licenciado González y Rizal. Armando, en términos de mercadeo, si fuera, usted se está dirigiendo y lo están escuchando muchas personas en radio y lo van a ver por YouTube y por el Canal 13. En términos legales, ¿cómo usted distingue su producto de los otros que hay en la competencia, en las tiendas, en los carretones? Claro, claro. Dígame cómo usted lo... Nosotros somos... Nosotros, nuestra compañía, nuestra compañía trabaja por colección. Nosotros hacemos pocos modelos de cada diseño. Ahora mismo estamos en la segunda colección. O sea, nos van súper rápido y no repetimos... O sea, esto que tú estás viendo, que usted está viendo aquí, nosotros no lo volvemos a traer. O sea, que si nuestro cliente compra nuestro producto está teniendo una exclusividad. No va a ir a un sitio y van a ver un montón de personas con el mismo producto. O sea, que eso es en parte lo que nos diferencia. Otra cosa es que nosotros estamos tú a tú con cada cliente. O sea, cada cliente que nosotros nos compra, nosotros lo llamamos. Nosotros le escribimos e-mails directo. No tenemos un auto-response. No tenemos eso. O sea, nosotros todo es súper personalizado porque, de verdad, que antes de yo ser empresario, era cliente y veía los huecos en el sistema en el sentido de que la gente pierde la noción de... No, no. Termina, termina. La gente pierde la noción de que estás bregando con personas. O sea, tú estás bregando con un cliente. Llámalo. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo estuvo el producto? ¿Qué puedo mejorar? Si él te dice algo, tómalo en consideración. Si lo arreglas, díselo. Mira, arreglé lo que me dijiste. Eso se llama ser sencillo, ser simple. Esa simplicidad te lleva a crear una familia más que una compañía. Y esa familia lo que va a seguir haciendo es creciendo y creciendo. Oye, cabe señalar que también, aparte de hacer este tipo de media, tú también las haces personalificadas, ¿no? Exacto. Sí, sí. Trabajamos, le hacemos diseños para empresas, clases graduandas, equipos, todo eso. Fernando, ¿puedes dar la dirección y el teléfono donde se pueda comunicar? Mi número de teléfono es el 787-362-6067. Mi correo electrónico es sales at bodysocks.com. Borisox se escribe B-O-R-I-S-O-C-K-S. Y exhorto a los jóvenes, por favor, que si tienen alguna duda, si tienen alguna idea y están estancados en alguna parte, contáctenme. Don Armando, para la protección de su propiedad intelectual, los diseños, ¿se ha patendizado, ha registrado su marca, los diseños, con las autoridades federales y locales? Pues, como tal, los diseños como tal no. Le voy a explicar por qué. Porque es algo general. Una piragua, por ejemplo, que es uno de mis productos, es algo general. Yo no puedo, siento que no debo patentizar algo que ya es existente. Simplemente seguir creando contenido. Seguir creando contenido. Esta colección, muy buena, muy bonita, pero vamos a seguir creando cosas nuevas. Vamos a seguir. Si me copian el producto, no hay problema porque seguimos creando contenido todo el tiempo. Contenido fresco, contenido nuevo que le apele a los jóvenes. ¿Cuántos son ustedes dentro del proyecto? Somos, yo soy yo solamente, yo soy el fotógrafo. Yo, yo y yo. Todos, todos los años. Te pregunto, te pregunto, si tú fueras a anunciar esta media en una promoción, ¿cómo la anunciaríamos? ¿Cómo por eso? Te vamos a dar cobertura. Ok. Anuncio de gratis te vamos a dar. Como, como por ejemplo, vamos a ver, esta es mi marca, mi marca es La Estrella. Sí. Entonces, la campaña que estoy creando ahora se llama Ponte Tu Estrella. Y yo le hice una canción, una canción, una canción que yo no, yo no canto, pero, pero la escribí. Y dice, porque, como que la patria encima siempre tú la llevas. Ponte tu estrella, de pie a la cabeza con borinca en bella. Ponte tu estrella, porque tú eres de aquí aunque te encuentras afuera. Ponte tu estrella, dale ogricos y da tu bandera. Ponte tu estrella. Eso, crearle esa jocosidad, eso, llamar la atención. Pero, pero te pregunto, y si tú dices, ponte la media con la estrella, buscando ese sonete que tú estás. Exacto. Ponte la media, no la estrella. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, 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 pero. Hay que vender la media. A la vez, nosotros tenemos, nosotros estamos creando otros productos, la gorra, estamos haciendo accesorios para media, accesorios para medias. Ahora mismo te vamos, te vendemos la media de la piragua y te vendemos el cufflip de la camisa. ¿Dónde está la gorra? ¿Dónde está la gorra? Exacto. Por par. Y son exclusivas, una colección exclusiva. Sí, son exclusivas, son bien poco cantidad de cada diseño. ¿Qué material es? El material es... 70% nylon y 20% algodón. Exacto, 70% poliéster, 22% algodón. Las que vamos a trabajar ahora para la tercera colección son, son algodón. Son algodón. Sí, más fresca para el clima. Sí, sí. Don Armando, esto es One Size Fit Soul. One Size Fit Soul. Ok. Entonces, eh, eh, otra cosa que le quiero decir a los jóvenes es que siento, siento esta gran responsabilidad de, de decirle a los jóvenes. Esta fue nuestra primera media. No parece una media. Esto fue, yo fui a todos los comercios, a todos los comercios, puerta por puerta tocando para ver quién me ayudaba a hacer media. Esta fue la primera, la primera media. Con el número 21 de Roberto. Exacto. ¿Estás interesado en vender eso en el comercio o quieres solamente venderlo a través del mercadeo de internet? De internet. Yo creo que internet es el futuro. Pero te pregunto, ¿pudieras estar interesado en promover esto en alguna boutique o algo? No, claro que sí, claro que sí. ¿Y a qué boutique has visitado? Eh, actualmente, como, como, como le expliqué, eh, lo hacemos por cantidades limitadas y, y se nos va muy rápido y no hemos tenido esa oportunidad. Como estamos en el cuarto mes de la, de la, de la marca, pues estamos esperando crecer para entonces tener esa, esa, esa habilidad de, 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 de mercancía. Bien. ¿A, a dónde deben de llamarte las personas que quieran comprarte tu media y tu gorra? Pues nos puedes conseguir en Instagram y en Facebook por Boris Socks. Si nos va a llamar, nos puede llamar al 787-362-6067. 787-362-6067. Y la hace con el logo de las empresas. Imagínate estas empresas telefónicas o de planes médicos que decidan donarle a, a sus clientes cuando renuevan. Una media boricua esta sería un éxito para tu empresa. Súper, súper, sería súper, súper regalo. Pero lo que te está diciendo el profesor Héctor Julio Hernández, eh, tiene mucho peso. A la, a, a parte de la palabra súper, ponle, visita. Tienes que visitar a esta gente. Uh-huh. Y promoverlo a través de, de, de promociones. Uh-huh. Visita a ciertas compañías, eh, tú tienes el talento suficiente para ver cuáles son las compañías que pueden sentirse, eh, de deseosos de, eh, ofrecer las medias. Y como promoción, una orden de promoción puede representar para ti un año de venta en, 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 en. Individuales. Claro, claro. Pero, pero creo que, 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 que es un, es un proceso. Es un proceso de, de crecer la marca un poco y después, eh, tomar todo eso, todo eso en cuenta. Ir, ir, ir paso a paso. Bueno. No brincar pasos para esto. Ser más efectivo. Pues tu mensaje. Tienes un minuto para. Mensaje. Jóvenes. Tienen el mundo en sus manos. Aprovechen. La, la, las empresas grandes los necesitan. Las cosas están cambiando. Los medios están cambiando. Empresas grandes, que tu negocio no está fluyendo bien. Utiliza a los jóvenes. Utiliza el internet. Las cosas están cambiando. Todo el mundo está en su teléfono 24 7. La gente se levanta y mira su teléfono. Las cosas están cambiando. Despierten y busquen a la juventud. La juventud tiene la clave. Busquen a la juventud. Y recuerda de usar tu bandera. Claro. Ponte, ponte, ponte tu estrella. Oye, Armando. El boricua es cosa, eh, eh, está brutal. Tú eres, tú eres un motivador. Tú eres un motivador. Te felicito por ser creativo y motivador a la vez. Amiga y amigos, ustedes han escuchado tu programa Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús San Nacer, promoviendo estos jóvenes talentosos que han reinventado la forma de poder hacer empresarismo a través de los medios de internet. Y gracias, Armando, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y gracias a las amigas y amigas por prestarnos su atención.